Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con C Sharp básico creado por www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a ver otro tipo de arreglos que se define en el lenguaje C Sharp como listas vamos a ver esto, vamos a crearnos un nuevo proyecto archivo, nuevo proyecto y vamos a comenzar a utilizar una instrucción escogemos Visual C Sharp, Windows, aplicación de consola y el nombre de la aplicación va a ser el siguiente vamos a colocarles listas tipadas ¿Por qué listas tipadas Cibernauta? porque este tipo de listas precisamente es diferente al tipo ArrayList que vimos en el video tutorial previo a este recuérdate que en esta oportunidad habíamos dicho que los ArrayList se podían, podían obtener cualquier tipo de datos en sus, en sus, en sus posesiones de memoria mientras que este tipo de listas solo puede tener un tipo de datos este tipo de listas está en el using System Collections Generic ok, en el namespace este que vemos acá nuestro namespace se llama listas tipadas la clase Program CS que ya sabemos que crea cuando hacemos nuestro creamos nuestro proyecto y ahora vamos a comenzar a trabajar en el método principal en el método main ¿Cómo hacemos para declarar una lista de este tipo? bueno, de Cibernauta colocamos la palabra reservada list es una palabra que tiene dentro de es una clase que va a representar como te dice acá una lista de objetos con establecimiento inflexible o sea, es decir el tipo de objetos son objetos de un solo tipo de datos podemos ver nuevamente la ayuda aquí, list aquí lo vemos nos dice con establecimiento inflexible de tipos a la que se puede obtener acceso por índice proporciona métodos para buscar, ordenar y manipular listas parecido a los arreglos pero veamos cómo es que se maneja ok entonces hacemos lo siguiente aquí vemos que está dentro de un mayor que y un menor que dentro de un mayor que y un menor que se coloca es el tipo precisamente representa una lista de objetos con establecimiento inflexible a los tipos está en el System Collection Generic List ok entonces allí tenemos que colocar es el tipo de datos en este caso vamos a crear tipos enteros luego a continuación vamos a colocar el nombre de la lista que vamos a crear vamos a crearnos una lista enteros se va a llamar así lógicamente tenemos que crear nuestro objeto con new y el tipo va a ser list int aquí lo tenemos ok paréntesis 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 punto y coma tenemos entonces nuestra declaración de la lista ahora cómo podemos hacer a diferencia de la lista pasada aquí estamos dándole directamente cuál es el tipo a diferencia de la array list bueno él tiene la misma propiedad add add para añadir veamos lista enteros aquí lo tenemos punto y aquí está el add aquí lo tenemos podemos colocarle entonces un ítem entero vamos a colocarle cualquier valor puede ser valor 100 ok seguimos vamos a colocar otros tres valores para llenar nuestra lista 200 y 300 ok ahora vamos a recorrer nuestra lista con un ciclo for como siempre hemos hecho antes vamos a sí vamos a declararlo aquí mismo int x igual a cero x que sea menor que lista enteros punto punto ok punto y coma y x más más perfecto aquí colocamos nuestras llaves aquí las llaves y aquí colocamos el mensaje console punto right line right line y vemos los elementos aquí para poder ver los elementos tenemos que hacer lo siguiente si ven nota tenemos que hacer lista enteros aquí lo tenemos y acá le colocamos dentro de corchetes le colocamos el índice en este caso es x el índice no y le colocamos tu string perfecto cerramos aquí punto y coma y vamos ahora a después que él muestre los datos vamos a hacer un console como siempre read key aquí lo tenemos nos falta paréntesis paréntesis perfecto veamos entonces como se ve este programa ejecutamos y tenemos aquí en la consola de 100 200 y 300 ok entonces así de esa manera podemos también crearnos un valor podemos crearnos también un programa para capturar los valores por el teclado bien vamos a darle enter aquí para finalizar hay otra función que tiene esta este nuevo tipo de datos que es el list que me permite ver precisamente la cantidad entonces podemos colocar aquí antes del console read key podemos colocar lo siguiente console punto write line y hacemos lo siguiente la cantidad de elementos del list del list es dos puntos cerramos con doble comilla y colocamos el símbolo más vamos a colocar entonces lo siguiente lista enteros punto count punto tostring paréntesis y paréntesis cerramos punto y coma ejecutamos la cantidad de elementos del list es tres ahí lo tenemos cibernauta entonces vemos que no tiene mayor complejidad el trabajo con el tipo de datos list bien cibernauta entonces en esta oportunidad vamos a ver ahora ya que vimos la cantidad de elementos vamos a ver como podemos hacer para encontrar un elemento determinado dentro de una lista ok suponiendo que tenemos estos tres elementos que están acá vamos a borrar aquí excepto la última línea del console read key vamos a borrar hasta acá ok entonces vamos a hacer lo siguiente en primer lugar tenemos que declarar una variable entera vamos a en este caso una variable entera que la vamos a llamar item y esta variable entera va a utilizar a lista enteros punto y va a utilizar la propiedad find ve que aquí hay varias propiedades cibernauta que puedes revisar con la ayuda ok cuando abro el paréntesis él me dice acerca de un predicado que tiene que ser de tipo entero que define las condiciones de elementos que se va a ubicar que se va a buscar con el find vamos a cerrarlo por los momentos ok cerramos nuestra llavecita aquí del método main y fuera del método main vamos a declararnos una variable una variable estática booleana que se va a llamar condición y este va a ser de tipo entero la variable es valor ok entonces aquí tenemos la condición que vamos a crear simplemente vamos a colocar los siguientes cibernota valor igual a 200 por poner un valor retornamos verdadero estamos haciendo aquí la evaluación de la condición booleana y aquí retornamos falso en caso de que no sea valor igual a 200 bien find lo que hace es buscar ok entonces vamos a colocar acá también una condición if pero ahora con el valor de item porque el valor de item precisamente es lo que va a devolver si devolvió o no el valor en este caso si el valor es 200 y es true entonces él graba aquí en item graba 200 entonces item igual a 200 entonces que pasaría bueno vamos a abrir una llavecita aquí console.writeline la condición se cumple se cumple voy a quitar aquí la llavecita y vamos a colocar acá un else que nos diga en la parte de abajo igual console.writeline vamos a copiarla de aquí arriba la condición no se cumple no se cumple ok entonces aquí si podemos colocar nuestro console punto write key perfecto veamos entonces como funciona esto vemos de que la condición se cumple perfecto le damos a enter y le cambiamos el valor un valor que no tenga la lista ok un valor que no tenga la lista tenemos que cambiárselo aquí y ahí arriba supóngase un valor que tenga un valor que sea 500 por ejemplo si el valor es igual a 500 y si el ítem es igual a 500 veamos que pasa lo contrario debería retornar falso ok la condición no se cumple perfecto bueno con esto si yo nada hemos terminado lo que tiene que ver con las listas te recomendamos que puedas revisar los distintos métodos que hay para cada una de estas listas a medida que avance el curso vamos a ir utilizando muchos de ellos seré entonces hasta el próximo video hasta el próximo